El uso de la gamificación hace que el primer encuentro entre el concepto y estudiantes sea más llevadero, porque justamente motiva a los estudiantes en esto. Los estudiantes muestran motivación, hemos visto que varios de ellos observan y tienen una apreciación excelente en la gamificación, participan de manera activa, pero no existe igualmente relación, de nuevo, entre la motivación y la reflexión. Es decir, con los refuerzos actitudinales. Recomendaciones que nosotros podemos observar mediante esta investigación que tenemos, es que podemos, es que al corto plazo podríamos identificar entonces diferentes estrategias, ya sea como esta gamificación de ClassDojo, por ejemplo, para mejorar y motivar a los estudiantes. Se observa que existe una motivación. ¿Y esto para qué? Para fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje en lo que tiene que ver con adquisición de conceptos técnicos y así mejorar el desempeño en lo que tiene que ver con microeconomía. Damas y caballeros, no sé si que por si acaso se han dado cuenta que hay algunos actitudicos como monitos en cada una de las presentaciones. Estos son justamente los avatares de mis estudiantes que participaron en el proceso. Entonces, esto fue más o menos que, dado que no podrían estar aquí, no pueden estar aquí, entonces por lo menos estén justamente mostrando todos los resultados que ellos obtuvieron y mostrando esto, que la gamificación ayuda a la motivación. Y esto incrementa justamente a lo que tiene que ver con el refuerzo conceptual. La bibliografía utilizada para esta ponencia, la bibliografía utilizada en el artículo es mucho más, pero aquí está cada una en la ponencia. Y por su grata atención, les doy muchas gracias. Agradecemos la participación de este equipo conformado por los académicos Manuel Chong y Cristina Raipan, representando a la Universidad Santo Tomás. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, virtualmente, obviamente. Vamos a dar inicio entonces al bloque de ronda de preguntas. La primera pregunta está dirigida a las académicas Sandra Linsberger y Marlis Bernales. Dice así, ¿a qué otras carreras se puede proyectar esta experiencia? Gracias por la pregunta. En realidad es que esta experiencia, esta metodología se puede aplicar en cualquier área. Esto es una, uno tiende a verlo como que es una metodología y que uno va a abordar todo con esto, ¿no? Yo creo que acá, y dentro de todo lo que hemos escuchado entre ayer y hoy día, cómo incorporamos también la inteligencia artificial, yo creo que esta es una más de las metodologías activo-participativas. Yo creo que la gracia está en que cada equipo de docentes, frente a su realidad, en el fondo pueda como seleccionar qué es lo que le da un mejor resultado según su realidad. O sea, perfectamente en el fondo uno podría como mezclar o tomar un poco de cada cosa de lo que hemos visto acá. Y podríamos generar tal vez un aprendizaje y una mayor motivación de los estudiantes. Por lo tanto, creo que esta metodología no tiene límites, creo yo, a un área. Por lo menos, no sé, no tengo en este minuto en mente que pueda tener un límite, porque además se adapta muy bien. De hecho, nosotros tuvimos que adaptarla, por ejemplo, en pandemia, tuvimos que cambiar todo lo que estaba planificado. Entonces, uno puede ir adaptando según sus necesidades. Muchas gracias por la respuesta, Sandra Liz Perreguer. Siguiente pregunta, dirigida al académico Sebastián Donaire, dice así. ¿Qué tiempos consideraron para la formación docente? ¿Por qué? En el caso de la formación docente, bueno, en cuanto al desarrollo completo de una actividad real aumentada, si no consideramos que el docente cuente con la herramienta y las habilidades para desarrollar modelos 3D, la programación y todo eso, requiere todo el proceso previo de aprender a modelar en 3D, que los cursos deben ser alrededor de unas 3, 4 semanas para poder desarrollar bien la comprensión del software de modelamiento y también la texturización. Pero si hablamos solo de la implementación como tal, con un taller basta para que detrás del equipo de investigadores, por ejemplo, que nosotros desarrollamos todos los modelos de 3D, implementar la herramienta es sencilla. Es solo tener descargada la aplicación y presentar finalmente la actividad, pero previo a eso se requieren por lo menos unas 3 semanas para poder desarrollar propiamente la actividad. Entonces va a depender mucho de cuántas herramientas cuenta el profesor o si sabe de modelamiento, si hay que partir de cero o finalmente lo puede derivar, por ejemplo, al equipo de ingeniería y desarrollar una actividad particular de algún contenido específico que requiera el docente y desarrollarlo en conjunto de qué es lo que él quiere presentar en cuanto a los contenidos. Entonces de eso va a depender mucho cuánto tiempo va a demorar el docente en implementarlo. La siguiente pregunta también estaba dirigida a usted, Sebastián, eso estaba comentando. Dice así, ¿cómo aporta esta nueva herramienta al modelo educativo UST? Bueno, la ventaja de esta herramienta como tal es que es sumamente flexible, o sea, se podría utilizar para mostrar un perno como para mostrar un camión minero de grandes dimensiones, cargar un camión de 300 toneladas. O sea, es muy amplio y en cuanto a eso podemos establecer, por ejemplo, de que la herramienta o la actividad está dirigida principalmente o esté centrada en el estudiante, que el estudiante pueda captar esta información a través de los ejes, de los alineamientos pedagógicos que tiene la sáptoma de formación integral, de centralidad en el estudiante y de orientación al logro. Entonces, nosotros podemos orientar la actividad para que finalmente obtengamos los resultados esperados para la asignatura o la unidad particular que nosotros estamos evaluando en ese punto. Entonces, al ser flexible, nosotros podemos, por ejemplo, orientarlo, hacer un corazón en 3D y mostrar todas las partes de un corazón. Podemos hacer una calicata, por ejemplo, para estudiar los suelos y que no necesariamente tengamos que ir a un terreno abierto a excavar un hoyo de un metro de profundidad para ver todas las capas que tiene el subsuelo, por ejemplo. Podemos aquí, por ejemplo, mostrar minerales para geología que no necesariamente los estudiantes tengan el mineral físico, la roca física. Entonces, ellos prácticamente se lo pueden llevar a su casa, se lo pueden llevar en sus celulares. Ya ni siquiera en el bolsillo de sus celulares, llevan a su casa, lo proyectan y finalmente tienen una herramienta que pueden volver a estudiar, pueden volver a practicar y finalmente entender el principio y los conceptos técnicos a través de la visualización. Entonces, en ese aspecto responde de manera integral, ya que podemos flexibilizar y adaptar esta herramienta a cualquier tipo de actividad en cierto punto. Muchas gracias por su respuesta, Sebastián. La siguiente es para el equipo de académicas conformado por Elliot Manzanares, Carla Cortés y Catalina Sepúlveda. ¿Qué proyecciones ven desde la perspectiva de la investigación en innovación sobre esta forma de simulación? Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros vemos que como investigación, bueno, esta requiere hartas fases, ya. Nosotros pensamos que tenemos que partir de un escenario simulado que esté validado, ya un escenario validado interprofesional. Porque acá en simulación, en las distintas sedes, se hace cierta simulación, pero para cada carrera. Pero quizás como innovación hay que partir con un escenario que esté aprobado. Después quizás nosotros pensamos que tenemos que trabajar en la formación de docentes, ya. Y para eso hay instrumentos. Nosotros revisamos también en los estudios de que hay formación para poder capacitar a los docentes en simulación interprofesional. Ya se pueden aplicar instrumentos para ver, cierto, si los docentes son, pueden ser facilitadores ya de esta innovación. Y posterior a ello, trabajar con instrumentos también validados para los estudiantes que midan, cierto, el cambio, ya. O que mida, cierto, como también mostramos en los estudios, qué cambios significativos hay, ya, previos, cierto, y posterior a la aplicación de estos escenarios de simulación interprofesional. Quizás puede resultar más tractivo lo que he pensado con mi colega, trabajar con escenarios comunitarios. Ya, hoy en día el trabajo en la salud viene un poco más centrado hacia el ámbito comunitario, ya centrado en el trabajo con la familia, con la comunidad. Quizás hemos pensado también trabajar con otras carreras, no solo de la salud en estos escenarios de simulación, sino que más con veterinaria, quizás con derecho, pensando en resolver problemas de la comunidad, ya. En que los estudiantes no solo se vinculen, cierto, con las mismas carreras de la salud, sino que puedan potenciar a las comunidades, ya. Y con ello sabemos que, bueno, nosotros comprendemos el concepto de salud de forma distinta, ya. Tienen que ver muchas cosas en el concepto de salud, por eso nosotros creemos que quizás como innovación podría ser trabajar un escenario simulado interprofesional, pero desde el ámbito más comunitario, que clínico. Porque en el clínico hay muchas patologías que generan, cierto, y que se pueden trabajar estos escenarios. Quizás la novedad está en ello. Eso queríamos comentar. Muchas gracias por la respuesta. Siguiente pregunta, dirigida a los académicos, al equipo de Manuel Chang y Cristina Raipan. ¿Visualizan oportunidades para ampliar este proyecto a otras líneas disciplinares? ¿Visualizan desafíos, complejidades, necesidades para ello? Cristina, tienes el micrófono desactivado. No la escuchamos, Cristina, por favor. Aquí hay el micrófono. Perdón, ahí sí. Respondiendo a la primera parte de la pregunta, si yo visualizo ampliar, en este caso, esta acción a otras disciplinas, a esta red, a otras disciplinas, la verdad es que sí. Pero, ojo, en la gamificación, y al incorporarla de forma tan científica y no más bien como algo simplemente lúdico y dinámico, me fue dando espacio a muchos cuestionamientos, como por ejemplo, que motive pero no sature. Es una de las grandes condicionantes que yo le pondría a la gamificación. Y también que refuerce el aspecto, en este caso, que refuerce el aspecto que es necesario en estas escalas de aprendizaje, como por ejemplo, en nuestro caso, nosotros elegimos lo conceptual y lo procedimental porque estos son los aspectos que están más débiles a la hora de cursar una asignatura de microeconomía. Eso. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? El desafío. Si quieres, yo lo puedo responder, Cristina. Es si visualizan de desafíos o complejidades para ello. Sí, desafíos. Igualmente visualizamos, pero no son desafíos que son un poco, no son complejos. Son desafíos que tienen que ver justamente que cada una de las asignaturas, cada uno de los comités que realizan cada una de nuestras planificaciones didácticas deberían incorporar en utilizar la gamificación, ya sea en una o dos sesiones al semestre. Esto significa realizar todo el procedimiento en que tiene que ver con qué es lo que voy a utilizar para la gamificación, cuáles van a ser mis tiempos, contar justamente si los estudiantes tienen acceso a sus celulares. sin embargo, como dije, no es tan difícil de subsanar. Es netamente dar un tiempo, incorporarlo dentro de nuestras planificaciones y poder utilizarlo en cualquier área, en el área ya sea de la construcción, en el área de la kinesiología. Se puede utilizar porque es muy adaptable justamente la gamificación, siempre y cuando venga con un procedimiento que tenga que ser validado, tenga que ver con significado. Y bueno, eso muestra que, aunque el desafío es un poco complejo de visualizar, los resultados como hemos mostrado ahora con nuestra investigación son satisfactorios. Es decir, los estudiantes se sienten motivados hacia la gamificación. Entonces, es más el resultado que el desafío, que es más fácil de solucionar. Y bueno, así todos colaboramos. Muchísimas gracias por la respuesta. Tengo algunas otras preguntas. La siguiente está dirigida a las académicas Maris Bernales y Sandra Liesberger. ¿Por qué usaron o seleccionaron el modelo TAM? ¿Qué ventajas tiene con respecto a otros modelos? Sandra tiene que activar el micrófono, por favor. No las estamos escuchando. Perdón. Ahora sí las escuchamos. Ya. La idea era medir un poco qué pasa con la parte tecnológica, porque es como lo que uno piensa, lo que hemos todos comentado. Toda esta generación es como nativa digital, ellos se manejan, pero la verdad es que ellos se manejan a jugar con el celular. Y se manejan con Instagram para comunicarse. Pero en realidad no se manejan. Ni siquiera, por ejemplo, nosotros en el aula virtual de nuestras asignaturas tenemos muchas herramientas, muchísimas, pero tampoco se manejan en eso. Incluso de repente que tengan que subir algo, ya es un conflicto. Por lo tanto, queríamos ver cómo también esto impacta. O sea, realmente le estamos dando esto y suponte que no tenía buen resultado. ¿Es porque realmente no lo quisieron hacer? ¿Es porque tuvieron problemas para ingresar? ¿Es porque en realidad prefieren entrar en la sala y no les gusta estar con lo digital? Por eso, primero, la primera parte de la respuesta, por eso tomamos una herramienta que nos pudiese o nos permitir medir eso. Y en segundo lugar, ¿qué ventaja tiene frente a otras? La verdad es que nosotros tomamos el modelo TAM porque es un modelo que ya está validado y tiene muchos años de aplicación y que además es un modelo que es muy transversal. O sea, es un modelo que inicialmente está aprobado más bien en el área empresarial, en el área económica, pero es un modelo transversal que lo podemos aplicar o adaptar a todas las áreas. Muchas gracias por la respuesta. Siguiente y última pregunta para el... Ah, no, no es la última. Siguiente pregunta para el académico Sebastián Donaire dice así. Para implementar la realidad virtual con un alto nivel de inmersión, ¿qué elementos son necesarios para implementarla? Ya. Bueno, esa pregunta acaba un poquito de la realidad aumentada en el sentido de que la realidad aumentada finalmente es proyectar la imagen sobre el entorno real, ¿ya? Pues si hablamos de realidad virtual para poder hacer que sea inmersiva dentro de la evaluación que nosotros hicimos, dentro de la encuesta que nosotros hicimos, indica en que necesita cierto grado de perfección en cuanto a la realidad de los modelos que se generaron digitalmente, ¿ya? O sea, si tenemos modelos que se ven muy animados, probablemente no capte mucho la atención en cuanto al contenido teórico, ¿ya? Eso más o menos hemos descubierto en ese aspecto. Entonces, intentar ajustarse a lo más real posible, pero al ajustarse mucho más a lo real, necesitamos más requerimientos de computadores, de teléfono, porque necesita mayor grado de procesamiento de imagen. Entonces, obviamente, estamos en ese límite en donde estamos buscando acercarnos lo más real posible a una simulación o una operación real, pero en el caso de realidad virtual, o sea, superponiendo imágenes es súper fácil llegar a eso porque jugamos en un entorno de video 3D, por decirlo de alguna forma, que la realidad aumentada está limitada obviamente a esta capacidad de procesamiento de la tecnología que vamos a utilizar, que serían los smartphones, los celulares, ¿cierto? Entonces, en ese caso estamos limitados en ese aspecto y por lo tanto dentro de la data que obtuvimos principalmente requiere mayor perfección o mayor acercamiento a cómo se ve la textura real y cómo se ve el modelo real de cierto recurso o cierto implemento físico. Entonces, ese es como el propósito dentro de toda esta virtualización, acercarse lo más posible a la realidad. Eso es lo que esperan los alumnos en cierto punto, porque si no lo ven solo como un juego. Muchas gracias por su respuesta. Ahora sí, haré la última pregunta que va dirigida a las académicas, al equipo de académicas conformado por Eliel Manzanares, Carla Cortés y Catalina Sepúlveda. ¿De qué manera estos hallazgos pueden colaborar a la promoción y desarrollo de la innovación educativa? Nosotros creemos que estos hallazgos, bueno, que tengo eco, un segundo, estos hallazgos ya son fundamentos, es marco teórico y es marco teórico sólido ya para fundamentar una investigación. Nosotros queríamos trabajar una innovación, un proyecto de innovación ya cuando se presentaron los plazos, ya considerando que ya teníamos este marco teórico ya para poder generar cierto, una investigación de innovación. ¿Lo tenemos pensado a realizarlo? Como les comentaba en la respuesta de la pregunta anterior, ya no tenemos que hacer revisión de marco teórico, ya tenemos, entonces, estos hallazgos ya nos dan un gran punto de partida, ya. Solo quizás hay como que enfocar un poquito porque uno a veces quiere hacer mucho en una investigación de innovación, pero la verdad es que nosotros, como lo comentaban, muy relacionado con la pregunta anterior, quizás lo tenemos que ir haciendo en fase, ya. Hay un proyecto de generar simulación interprofesional ya escrito, ya, y es que por eso nosotros pensamos que la novedad ya en base a lo que nosotros revisamos es poder trabajar un escenario más comunitario, ya. Hay un concepto que hoy día se trabaja que es una salud, ya, y esa una salud compromete al trabajo comunitario, ya, con distintas disciplinas. Ya tenemos aquí avanzado, tenemos valores significativos en los estudios que encontramos, entonces hay sustento. Nosotros creemos también con la colega que para poder realizar un buen trabajo de innovación hay que hacer previamente esto, ya, de revisar filografía, cierto, de forma crítica y fue lo que se hizo en este trabajo, ya, para poder luego, cierto, sustentar un buen un buen trabajo de innovación y un trabajo de investigación. Muchas gracias por la respuesta, por la respuesta de cada uno de ustedes también, cada uno y cada una de ustedes. Y así concluimos el quinto congreso de innovación educativa organizado por el Centro Interdisciplinario de Innovación Educativa CIED de la Universidad Santo Tomás. Sin duda, dos jornadas muy enriquecedoras en relación al intercambio de conocimientos referente a la innovación educativa, que justamente esta instancia busca compartir experiencias exitosas que mejoren la enseñanza y el aprendizaje, fomentando el diálogo académico y promoviendo la implementación de innovaciones educativas. En nombre del Centro Interdisciplinario de Innovación Educativa CIED damos a cada uno y una de ustedes las gracias por haber hecho posible esta quinta versión del Congreso Anual de Innovación Educativa y por supuesto esperamos encontrarlos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. El Centro Interdisciplinario de Innovación Educativa CIED de Universidad Santo Tomás tiene como labor potenciar la actividad académica interdisciplinaria al interior de nuestra casa de estudios, poniendo al servicio de ella las capacidades de sus distintas facultades. Para el CIED de UST la innovación educativa es un cambio cultural que involucra a todos los actores de la institución y se orienta a la mejora continua de las prácticas pedagógicas y de los aprendizajes. Para ello ha formado alianzas de colaboración con destacadas universidades nacionales e internacionales para contribuir a la generación de investigación científica de las prácticas